Sí que una primera constatación que la subrayabais, yo creo que se ha subrayado tanto en la introducción como la comentaba Salvador, que tiene que ver con lo que ocurre cuando la protección de las políticas sociales es insuficiente y sobre todo muy vinculada a lo que es garantía de ingresos, ocupación de baja calidad y cuestiones relacionadas con la vivienda. Después podríamos también hablar de otras interseccionalidades en lo que tiene que ver con la exclusión y la desigualdad, pero básicamente lo que hemos observado con la emergencia de la pandemia es que aquellas personas que sabíamos ya que tenían una existencia con condiciones muy precarias porque o bien su ocupación era intermitente o no era una ocupación de calidad o la solución habitacional que tenían también era muy precaria. Estas son las primeras personas que muy rápidamente ya vimos acudir a los servicios sociales a pedir ayuda. Esto fue prácticamente a la segunda semana porque muchas de ellas se vieron o bien vieron interrumpida su posibilidad de obtener ingresos o bien se vieron en la calle porque al estar en una habitación, básicamente esto ocurrió con las personas que estaban tranquilizadas en una habitación, por falta de ingresos o por, que es un aspecto que no sé si podremos comentar, también la incertidumbre, también la incertidumbre, la angustia, el miedo que generaba esa situación se vieron en la calle porque las personas que les tenían en la habitación les dijeron que ya no podían continuar. Bueno, relacionada a las cifras que yo os decía, pues nosotros el que durante los primeros cuatro meses atendimos unas 44.000 personas, que es la mitad que se atiende en un año, que realmente la demanda fue muy alta y un 20% no habían venido nunca a servicios sociales o hacía más de un año que no venían. Creo que este es un dato muy, muy significativo. Las ayudas sociales, bueno, se han más que duplicado, o sea, entre marzo y junio se han dado 18.760 ayudas por valor de 8 millones de euros. Esto, claro, es algo muy destacable y además es un dato que indica realmente toda la necesidad que hemos visto. Pensad que en relación al año anterior habían sido 7.500 ayudas y 3,9 millones de euros. Por eso decía, hemos más que duplicado. En este sentido ha habido dos cuestiones que obviamente no son las únicas, lamentablemente no son las únicas, pero que han aparecido con mucha crudeza. Una que es la que comentaba también Salvador y guarda relación con la cobertura de necesidades básicas y por lo tanto todo lo que era la cuestión de tener alimentos. Y además en un contexto de emergencia, eso ha tenido una traducción y habrá que ver también cómo lo vamos trabajando en colas, colas pidiendo la bolsa de alimentos, ver cómo podían subsistir durante este tiempo. O sea, la cobertura de necesidad muy básica y toda la situación de las personas sin hogar, que realmente la crudeza que muchas veces intentamos transmitir y siempre explicamos que detrás de los números, de las situaciones, de las personas, lo que hay son historias de vida y personas que lo sufren. Se ha visto con toda su magnitud, porque además se han visto en un escenario muy incierto, de mucha confusión, de ver la calle muy vacía y además decir, bueno, yo qué hago y dónde me puedo confinar y cómo me puedo confinar. Y esto se tradujo en 700 plazas adicionales para personas sin hogar y estamos hablando de una ciudad que cuenta con 2.200 en colaboración con las entidades. Yo así como para acabar la parte de diagnóstico, porque también creo que hemos de dar un poco de tiempo, sí que tengo que decir que Barcelona tiene como una riqueza muy importante, un modelo de gobernanza con las entidades al que antes hacía referencia también Salvador y es el que permite ver respuestas construidas desde una gobernanza compartida. Realmente, claro, en una situación de emergencia, los deberes que no tengas hechos difícilmente los podrás hacer. Cuando tú has construido un modelo de manera compartida con los agentes de la ciudad y tienes canales de comunicación claros y espacios de trabajo claros, la respuesta conjunta es mucho más rápida porque es mucho más ágil. Entonces, también es una reflexión que creo que es interesante porque como ciudad el modelo que para nosotros es el que defendemos como respuesta a acción social es un modelo de coproducción y un modelo que va de la mano de los agentes de la ciudad.